Hace más de seis décadas, un ciclista venezolano decidió viajar a Londres por sus propios medios para dar la cara por Venezuela en los Juegos Olímpicos que se realizaban en la capital inglesa. Julio César León conversó con el equipo de Deportes BTV y compartió con nosotros su experiencia. Hace 63 años, Julio César León, un ciclista trujillano muy joven, representó a Venezuela en los Juegos Olímpicos de Londres 1984 y se convirtió en el primer atleta criollo en asistir a la magnacita deportiva. Hoy, con 87 años, León recuerda esta vivencia como si fuera ayer. Yo he sido un hombre de suerte. Aquí había una federación de ciclismo de cinco miembros de la federación, cuatro estaban en desacuerdo a que yo dejara el país porque iba a ser ridículo en una olimpiada como esa. Entonces yo salté a esas tanqueras, yo salté por encima de todo eso. Y como no me querían dar ninguna posibilidad de ir, fui a la embajada británica para que el embajador me socorriera, fuera con dinero o fuera con lo que fuera, para poder asistir a la olimpiada. De todo lo que había hecho en esta olimpiada, entonces me mandó un scout. Este scout era Fausto Coppi, campeón del mundo de la Vuelta a Francia, campeón de la Vuelta a Italia. Y me dijo, yo soy comisionado con la Bianchi para que usted forme parte del equipo. Este atleta se midió con los mejores ciclistas del mundo en la modalidad de pista. También fue campeón bolivariano, centroamericano y panamericano en dos oportunidades. Recorrió el mundo enalteciendo el tricolor nacional y ha sido condecorado en numerosas oportunidades. El próximo año, León espera ir nuevamente a Londres para acompañar a la selección venezolana que participará en las olimpiadas. Nunca el deporte venezolano estuvo tan, digamos, protegido como en los actuales momentos. Nunca. Hasta el punto que yo fui solo a la olimpiada, después fueron 7, después fueron 18, después fueron... y así fue subiendo. Y las próximas olimpiadas van a ir 150, y yo voy a hacer el 151. Yo no voy a correr, pero voy a ver, a ver cómo corren mis paisanos. Gracias a Dios por haber nacido en Trujillo, por haber tenido unos padres afectuosos que en cualquier momento de mi vida me ayudaron a resolver cualquier problema que tuviera. Nunca es tarde para llegar a ser campeón. Y si no se es, al menos se puede gozar del intento de pretender de haber querido serlo, que ya es mucho. Venezuela tendrá para siempre una deuda con este hombre que superó todos los obstáculos para enaltecer el tricolor nacional, y que sentó un precedente para que todos los deportistas en nuestro país nunca pierdan las esperanzas de llegar muy lejos.